Mi corazón lo hipertenece a ti, y el mundo sabe que es así Este día y noche que yo pienso en ti, te amo demasiado Mi amor es como un volcán, que quema en su explosión total Te doy todo lo que hay que dar, y nunca es suficiente Tengo que inventar la manera, para enseñarte que llevas En tus manos mi vida entera, la quiero compartir contigo Sabes que soy tuyo cariño mío, completamente tuyo Te entrego mi alma, espíritu y ser Y si alguna vez lo dices cariño mío, dímelo a la cara Y haré lo que quieras y lo demostraré Que soy completamente tuyo Te extraño tanto cuando estoy sin ti No puedo cantar, no puedo ni dormir En esos días el sol se va detrás de ti, me quedo en tu sombra Es ahí que me pongo a pensar, que contigo es donde siempre quiero estar Prometo amarte hasta el final, te juro eres mi cielo Quiero que me sientas corriendo, por cada vela y en cada hueso Y también en cada suspiro, vivo para que me sientas Sabes que soy tuyo cariño mío, completamente tuyo Te entrego mi alma, espíritu y ser Y si alguna vez lo dudes cariño mío, dímelo a la cara Y haré lo que quieras y lo demostraré Mi amor es real como el agua del mar es profundo Yo quiero que sientas la sinceridad de mis te amos Y quiero que te quedes a mi lado por una eternidad Probando las diez mil maneras que yo te puedo amar Sabes que soy tuyo cariño mío, completamente tuyo Te entrego mi alma, espíritu y ser Y si alguna vez lo dudes cariño, dímelo a la cara Y haré lo que quieras y lo demostraré Que soy completamente tuyo Gracias por ver el video Gracias por ver el video